Esta medida fue votada por los compañeros el día martes y bueno, como vos decías, por el paro de 48 horas de esta semana que coincide con otros sindicatos como Sadot, Cestran y la semana que viene nuevamente otras 48 horas que sería el 1 y 2 de septiembre. ¿Cuáles son los principales ejes que forman parte de este plan de lucha? Bueno, fundamentalmente la reapertura de la paritaria, pero para generar un diálogo en relación a lo que es un aumento salarial ya que bueno, este año no hemos tenido el aumento como estábamos acostumbrados y bueno, se ha otorgado un bono de 3.000 pesos pero bueno, eso es por única vez y se realizó de manera unilateral de parte del gobierno provincial. Entonces el reclamo es básicamente eso, el aumento que vaya a los activos y a los pasivos. También se reclama un cronograma de concursos y traslados que bueno, nosotros anualmente lo realizábamos y este año, bueno, por todo este contexto en el que estamos, por toda esta situación de la pandemia, no se pudo realizar. Pero bueno, uno espera que desde la parte, digamos, del gobierno salga al menos un cronograma estimativo para evaluar y bueno, uno más o menos, digamos, manejar una posibilidad ya sea para fines de este año o el año que viene. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron en este tiempo por parte del gobierno provincial? Bueno, los encuentros se realizaron, pero como te decía anteriormente, no hay un diálogo, no hay una apertura, si bien ellos escuchan, entienden toda la situación, pero no hay propuestas concretas. Lo que uno espera es eso, digamos, que desde la parte del gobierno propongan cosas, como te decía, en relación a estos cronogramas, en relación a un aumento, una posibilidad, realmente están cerrados y por más que, bueno, nosotros reclamamos, ya sea por medio de las redes, a través de todas las entrevistas que ustedes nos dicen, lo presentamos, en las mismas reuniones paritarias, por ejemplo, en la anterior, la última que tuvimos, se llevó todo lo que es sobre condiciones de trabajo, en el supuesto caso de volver a las escuelas. Pero, bueno, de la otra parte lo tomaron, dijeron que lo iban a evaluar, pero hasta ahora no tuvimos una respuesta. Lo que están buscando justamente es que se los escuche, pero que además elaboren algo con esto que ustedes les están planteando, no solamente una conversación unilateral. Exactamente, es que yo creo que la paritaria es eso, ¿no es cierto?, es el espacio que tienen para encontrarse, para hablar y para acordar cosas, ¿no?, que sean bajadas, así como te decía, de una parte o de la otra. Porque, sin ir más lejos, cuando fue esta propuesta del bono, en el encuentro, si bien se habló de que se iba a otorgar una suma fija, negro, bueno, no sabíamos cuánto al momento de terminar la reunión. Y después lo publicaron a través de los medios de comunicación. Nosotros nos enteramos al otro día, a primera hora, pero a través de los medios. Y eso, por ahí, genera un malestar también, porque por ahí lo que muchos docentes se preguntan, ¿y para qué van entonces a la reunión? Y uno por ahí va con todas las intenciones, pero si del otro lado no está esa misma postura, es difícil poder llegar a un diálogo y entenderse. Claudia, ¿cómo continúa este plan de lucha? ¿48 horas de paro es la semana próxima y a esperar, a ver si aparece alguna respuesta por parte del gobierno provincial? Sí, nosotros siempre tenemos la esperanza de que llamen o de que propongan algo. La idea es esa, evaluar, después que termine el paro de la semana que viene, de las 48 horas. Si es que no hay una nueva propuesta, bueno, nos volveremos a reunir y veremos cómo continuaremos este plan de lucha. Pero sí, la idea es que si no hay una propuesta concreta, es de evaluar para continuar. ¡Gracias!